El 65 y más y Prospera es un programa que regularmente se entrega de manera bimestral. Hace apenas dos semanas estuvimos realizando la entrega y por ahí en el mes de diciembre estaremos llevando a cabo la última entrega de lo que es este periodo. Son más de 500 personas las beneficiadas en Prospera y poco más de 300 las beneficiadas en 65 y más. Que sean las beneficiadas y que realmente necesiten el apoyo que requieran, por ejemplo, en el programa Prospera que los hijos estén estudiando y en el programa 65 y más que sean adultos mayores que tengan la necesidad de este apoyo. 1,160 pesos, ese es el apoyo de 65 y más y en el apoyo de Prospera es variable atendiendo al número de hijos que tengan estudiantes.